Música Durante todo tipo de desastre natural, las comunidades se unen a través de organizaciones locales de voluntarios para convertirse en los primeros en responder en dicha emergencia. Música Queremos asegurarnos de que todos estén listos. Desde el 2015 hasta hace dos años fuimos impactados año tras año por incendios. Por ello, hacemos todo lo posible para asegurarnos que estén preparados para el siguiente. Este grupo de voluntarios se conoce como Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias o CERT por sus siglas en inglés. Y por ello, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador, a través del programa de Listos California, brinda entrenamiento y certificación a los miembros de esta organización. Estamos compartiendo nuestros recursos, todo lo que tenemos disponible para ayudar a todas las comunidades para prepararse a todo tipo de desastres. En total, en todo el país existen más de 2.000 programas locales de CERT, de los cuales cerca de 500 se encuentran en California, un movimiento que ha trascendido fronteras y llamado la atención de naciones como Chile. Hoy creo que la responsabilidad está en la comunidad, en la primera respuesta. Por eso que nosotros tomamos como instituto el CERT. El CERT para nosotros es la mejor práctica, es el mejor ejemplo y estamos viniendo permanentemente a estas conferencias donde está lo mejor del aprendizaje en el mundo. En estos entrenamientos, los equipos comunitarios reciben guías para saber cómo participar en la búsqueda de personas desaparecidas y qué hacer antes, durante y después de todo tipo de desastre natural como incendios forestales, sismos, deslaves e inundaciones. Un conocimiento que a partir del 2023 se imparte no solo en inglés y español, sino también en mandarín. Preparar a la gente en su idioma para que asimile el mensaje mejor y sepan realmente cómo prepararse y cómo reaccionar ante una emergencia es algo extraordinario. Este programa fue implementado en 1985 por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles y ocho años más tarde se tornó nacional. Actualmente cuenta con representantes en 50 estados del país, incluyendo naciones tribales y territorios de Estados Unidos.